Marco Antonio Lozano Ockman, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, prefirió que se cierre el año con muchas expectativas que se esperan mantener en el 2010, y los nadadores quintanarruenses ya dieron el primer paso mostrando un excelente nivel competitivo en los seleccionales, tanto infantiles como juveniles, y eso es un ejemplo de entusiasmo para que las demás disciplinas deportivas sigan este ejemplo de éxito. Cabe señalar que en las justas seccionales los tritones y sirenas quintanarruenses tuvieron excelentes resultados, lo que permite tener la confianza de que se clasificarán varios a la ON 2010, entre estas las mejores cartas como son Fernando Betanzo Rodríguez, Tamara Guadjimar, los hermanos Guillem Vega, Axel Schmitter, Andrea Navarro, Doménica Alcalá, Carlos Muñoz, Fernando Savilla y Daniel Baldo, entre otros, que subieron al podio de campeones y que se dan a la espera de acotejar sus tiempos con los demás eventos seccionales del país para de ahí definir los mejores cronos para la justa nacional. Info para la Televisión Deportes, Sagi Domínguez.